Puebla, exactamente, vamos a estar, creo que es el 5, el día 5, el día 5 vamos a estar por ahí. Sí, de hecho, de hecho, exactamente, como dice aquí Horacio Rodríguez, que pidan su tema para complacernos a los ratitos, por purrín tal vez, no, para no llevarnos mucho espacio, pero temas sueltos sí los podemos tocar, así que, exactamente, así que pues ahí estamos, ahí estamos, amigas y amigos, vamos a seguir con el ensayo, porque si no el tiempo nos absorbe y mañana que nos pidan un tema ni nos vamos a acordar, porque son temas que vienen precisamente en el disco, del disco número 1 y el disco número 2, exactamente, que tiene rato que no ejecutamos y estamos ya haciendo los ensayos pertinentes para no estarla regando, aquí como dice mi amigo, es errores como siempre. Ah, exactamente, y Dalí Fernández, tu comitiva acá para que hagas la grabación en lo que nosotros le damos a los errores, dicen por acá, cosas de la vida, cosas del destino, así que a él, y Dalí Fernández. Álco, mágamos, esta es otra cosa, esta es otra cosa,anov. Al teléfono. Ok, ok, al teléfono. De hecho este tema que vamos a ensayar viene en el disco número 1 , se llama Y se llama, Te Invito al Bailera Claro. Exactamente. Te invito al baile. Te ríes. Vaya, Hijo de Loco. Vámonos. Fedradami. 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 Tusicanel cartecho ahora hace brras para que enviar balancas, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!